El síndrome de ovario poliquístico es uno de los desbalances más frecuentes en la mujer en edad reproductiva. Estamos hablando de un 5 a 10%. Hoy en Saber Vivir vamos a abordarlo desde el punto de vista ginecológico y endocrino. El síndrome de ovario poliquístico es un término que engloba un conjunto de condiciones que causan un aumento excesivo de andrógenos, que es una hormona masculina en el ovario. Los criterios que describen el síndrome de ovario poliquístico son tres básicamente. El hiperandrogenismo, que es ese exceso de hormonas sexuales masculinas que son los andrógenos, la anovulación o los trastornos menstruales y los ovarios poliquísticos que se ven así en el ecosonorama. El hiperandrogenismo se va a manifestar con el vello excesivo, que es lo que llamamos hirsutismo, el acné, que puede ser facial e incluso corporal, el alopecia, que es esa caída del cabello, y esa ceborrea, que es esa grasa que se puede observar del cabello o a nivel incluso de la cara. ¿Cómo se manifiesta la anovulación? Clínicamente, trastornos de la regla. Son esas pacientes que no ven regla. Le viene cada dos meses, le viene cada tres meses, y cuando le viene son reglas bien abundantes, la infertilidad. Son pacientes que no pueden concebir por estos mismos trastornos en la anovulación. La obesidad. Hay otras manifestaciones clínicas que pueden observarse a largo plazo, que son la diabetes mellitus, hipertensión arterial y de enfermedades del corazón. El tratamiento se realiza en base al deseo o no de tener bebés. Para ambos grupos, lo primordial es los cambios de estilo de vida. La dieta con ejercicio físico adecuado ha visto que trae una mejoría muy grande para regular los ciclos menstruales, se dan los anticonceptivos orales, que aparte tienen también unas sustancias que es para disminuir estos andrógenos y quitar estas manifestaciones incómodas, que son del irsutismo, del vello excesivo, del acné y de la ceborrea. ¿Qué pasa cuando la paciente tiene deseo de embarazo? Entonces aquí es un tratamiento especial. Aparte de este cambio de estilo de vida, que es fundamental, que esa es la primera meta y la primera línea de tratamiento, podemos irnos a los tratamientos especializados con los inductores de ovulación, que hace que el ovario produzca su óvulo y se produzca la ovulación y la paciente a un corto plazo, hasta seis meses, puede tener su bebé. La recomendación final sería el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano, para evitar las complicaciones a largo plazo. El abordaje de este síndrome es multidisciplinario. Estamos hablando de endocrino, ginecológico y nutricionista, y en algunos casos hasta psicológico y cardiológico. Así que infórmate, porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!